Favorecer la inclusión de las personas mayores y reducir la brecha digital son los objetivos principales de la iniciativa Enredando Tour. Una formación itinerante que gracias a un aula móvil se adapta todo lo posible a las necesidades de las personas, a su nivel de conocimiento tecnológico y a sus intereses digitales. Para Cruz Roja es fundamental que nuestros mayores no se sientan solos en este proceso. Pues hoy es sensibilización, sobre todo para las personas mayores, para el manejo de móvil, de tablet, de ordenador y bueno también con su móvil si tiene cualquier duda o cualquier cosa que quiera resolver, pues nosotros estamos para eso. Las principales consultas son sobre el manejo de los dispositivos personales, especialmente en el caso de los móviles. Desde que estalló la pandemia los trámites online se vieron incrementados, sobre todo en el caso de citas médicas u operaciones bancarias. El uso de WhatsApp, guardar un número, enviar fotos, sobre todo la aplicación del Sergas, que ahora como la utilizamos mucho para pedir citas, para descargar el certificado COVID y bueno, un poco relacionado todo con estas cosas. Pues la gente al quedarse en su casa sola, pues bueno, el manejo de poder hacer una videollamada, poder enviar un mensaje, pues al final te acercan mucho a las personas, el poder ver a la otra persona con la que estás hablando, pues eso te acerca y al final pues la parte de soledad también se ve, pues con estas llamadas, claro, pues hay menos soledad. Con esta actividad también se busca dar a conocer la labor de Cruz Roja para que quien lo necesite pueda acudir a la organización y sentirse arropado.